El fin de año es excelente, pinta súper bien, además que nosotros como el comercio está súper preparado también para recibirlo, que venga toda la familia lo más importante a comprar. Durante noviembre y diciembre se calcula que unas 400 mil personas diarias visitan la zona de San Victorino en preparación para la temporada navideña. La pretemporada muy buena, pues la temporada va a ser excelente, que se vengan con toda y con todo el dinero que aquí pueden comprar para toda la familia. Durante esta época los vendedores ambulantes aumentan en un 30%, esto significa que llegan 5 mil más de los que se encuentran normalmente. Se aumentó el flujo de control a los emprendedores que normalmente están durante todo el año en San Victorino Light, porque ¿qué es lo que pasa? San Victorino se vuelve la esponja de los vendedores de todo el país, de los vendedores ambulantes, absorbe vendedores ambulantes y pasamos de tener tres.